Dariyanki Dariyanki Con la vida de Jesús Entonces La oscuridad Se disfrazará De luz Si en nosotros No está viva la inocencia Lady Gaga Estará acá De la educación sexual Si nosotros No hablamos sabiduría De seguro Justin Bieber El filósofo será Si Nosotros no vivimos Diferente En TV seguirá siempre El modelo de virtud Y entre el patrón Del mal y factor X Alimentará Los sueños que tendrá La juventud Si no llenamos La fiel Con la vida De Jesús Entonces La oscuridad Se disfrazará Si Si nosotros no escuchamos Sus angustias Ahí están los del zoriato Listos para aconsejar Y si ellos no bastaran Los profetas Que se lucran Que se lucran con palabras Que se acaban De inventar Si a nosotros Si a nosotros no nos duele La injusticia Jesús Entonces la oscuridad Se disfrazará De luz Si no llenamos Si no llenamos La tierra Con la vida De Jesús Entonces la oscuridad Se disfrazará Se esparcirá Y pretenderá Ser luz De 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 luz